Bueno, estamos con Begoña Maestre, protagonista de Mía es la Venganza. Sí, sí, es cierto, es así, es así. El personaje es el protagonista. Totalmente de acuerdo contigo, sí señor. Bueno, la serie está contada como en dos épocas y vemos a Sonia en la actualidad y Sonia en los flashbacks. Eres tú la Sonia de los flashbacks. Eso es. Cuéntanos qué vamos a ver, cómo vamos a conocer a esa Sonia. Bueno, pues es que no os puedo contar mucho porque toda mi parte y toda la trama que yo cuento es un poco el spoiler. De hecho, todos esos flashbacks se van a ir dando en pequeñas dosis, miguitas, a lo largo de toda la temporada. Entonces, claro, yo lo único que puedo aportar es que el personaje de los flashbacks de Sonia Hidalgo va a ser quien ayude al espectador a comprender, a entender, a no juzgar. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad porque al final quiero que entiendan el porqué y las razones de ella. Entonces, bueno, pues ahí veremos si he ejecutado bien mi labor o no. Y el espectador va a ver también cuánto ha cambiado de la Sonia que conocemos contigo a la Sonia que es ahora. Claro, a veces, y es que eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Las circunstancias de cada uno y la capacidad que tengas tú luego para gestionar esas vivencias, pues te hacen cambiar, por supuesto, hacia una dirección o hacia otra, pero eso es el día a día. ¿Habéis trabajado juntas, Lidia y tú, para crear el personaje? Sí, 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 sí. La verdad es que ha sido bonito porque, claro, la última vez que trabajamos juntas fue en Motivos y de repente reencontrarnos aquí compartiendo personaje, perdóname, pues ha sido muy emocionante. Entonces, sí, pues hablamos de gestos, de cosas, de... Lidia igual me decía, ¿cómo te has sentido cuando has hecho esta secuencia de no sé qué, de no sé cuál? Uf, pues así, así, así. Vale, me lo quedo. Para cuando tenga, ¿qué tal? Recurrir un poco. Y luego, por ejemplo, ella enseguida quería ver las secuencias que yo había grabado para tener imágenes. Nos ha comentado Lidia que ella fue la que dijo, si tenemos que buscar a mi yo más joven, tiene que ser Begoña. Sí, es verdad. Me llamo toda emocionada. Digo, hombre, pero claro, por supuesto, ¿cuándo? ¿Dónde hay que firmar? No, sí, sí, sí. Después de ser madre e hija ya podéis ser la misma. La misma y bueno, y lo que haga falta. Encima estamos en una serie con traiciones, venganza, cuando vemos que encima estáis las dos, es que los fans de Motivos nos pusimos como locos. Qué alegría. Motivos personales, qué maravilla. Sí, sí, la verdad es que sí. Ha sido un gustazo. Es increíble cómo se sigue hablando de la serie. Hace poco volvió a estar de actualidad cuando la compró Netflix, pero es que es como una serie que no nos cansamos de hablar, de recomendar, de visionar. Es que fue algo muy potente. Yo creo que fue una de las primeras series de género, de suspense, de intriga, muy bien ejecutada, muy bien realizada. Y bueno, yo creo que cuando hay joyas así, no se olvidan. Ese es el secreto. Con esta serie va a compartir muchas cosas, pero una de ellas va a ser que van a acabar los capítulos aquí, súper en alto. Sí, 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 es verdad. Es emocionante. La serie busca que el espectador quiera volver a sentarse al día siguiente, porque claro, se ha quedado un poco en vilo y quiere saber qué va a ocurrir. Y yo creo que eso es un acierto. Es un acierto total. Va a haber muchos giros, vamos a volvernos locos los espectadores. Mira, a tanto no llevo, porque claro, yo soy el pasado, entonces no sé qué está ocurriendo en este tiempo paralelo. ¿Pero tú te lees solamente tus páginas de guión o te pasan todo el capítulo? A ver, a ver, es que yo solo hago los flashbacks. Ya, ya, claro. Y ya los he hecho todos, quiero decir, ellos siguen trabajando, pero yo no. Entonces, bueno, yo hago una pequeña aportación, no tengo acceso a los guiones ni a la serie, porque es muy poquito lo que hago. Lo que pasa es que es algo muy emocionante por lo que conlleva el trabajar con Lidia, el compartir un personaje con ella, pero yo no, o sea, de hecho, no conozco. Yo soy una espectadora más y yo estoy deseando sentarme en el loco. Estás flipando con este decorado. Claro, claro. Por eso te he dicho, qué bonito es este, porque claro, no lo había visto. ¿Los escenarios en los que vamos a ver las localizaciones son todas naturales, las que vamos a ver con tu Sonia? Conmigo sí. Yo no tengo plato. Solo hay un momento que sale en la promo, que no destripo nada, que es cuando ella se mira al espejo y se ve a sí misma en el pasado. Es lo único que hice en plato. El resto fue todo fuera. Que nos nevó, granizó, nos pasó de todo. Bueno, pues eso. Ya una vez que lo hice yo todo, ya aquí todo interior. Se os cayó el coche al agua. Todo, todo. Se salía, bueno, no voy a decir nada. ¿Y qué tal fue grabar con los otros personajes, con los niños o las niñas? Sí, bueno, increíble. Increíble. Vienen unas pedazas de actrices, cuando sean mayores van a comerse el mundo. No, de verdad, porque hay veces que, bueno, que trabajas con niños y son niños, pues que a lo mejor no les gusta estar ahí, porque es una realidad, ¿no? No todos los niños tienen ese instinto, sino que, bueno, están ahí un poco más obligados o lo que sea, ¿no? Esta niña se lo pasaban de bien, que para ellas era un juego, que es lo que tiene que ser. Es un juego. Y me lo pusieron muy fácil. Tengo que reconocer que fue maravilloso. Pues nada, Begoña, que ha sido un placer volverme a encontrar contigo y charlar un ratito de esta serie. Lo mismo digo, siempre es un gustazo. Me encanta verte. ¡Gracias!